Tenemos muchas expectativas porque el proyecto nos resultó sumamente interesante, muy apropiado incluso para este momento histórico en particular. Más allá de que este año son los 40 años de la democracia, también en este año están pasando cosas como muy impactantes para lo que es la vida democrática. Bueno, nadie duda de que hay elecciones dentro de poco y que hay algunos valores y conquistas y derechos que nos parece que hay que reforzar. O sea, uno dice, sí, sí, hay que reforzar, hay que seguir reforzando esto. Y esta obra tiene un sentido reflexivo a través de otros lenguajes que no son por ahí los que están habituados a suceder en la universidad, pero siempre aparece una interpelación, una reflexión sobre la historia, sobre la memoria. El mito del viejo de la bolsa es algo que trasciende de estos tiempos, pero que está trabajado desde el punto de vista de los hechos históricos que estuvieron aconteciendo en estos últimos, no sé, 60 años, por decirlo de alguna manera. Esta saga que el grupo trae tiene que ver con reflexionar sobre la historia argentina también. Entonces, bueno, nos parecía interesante hacer una propuesta distinta, distinta por estar en el espacio de la universidad. Conseguir el aula mayor fue todo un tema, digamos, porque el aula mayor tiene como prioridades y no está habituado este espacio a producir espectáculos, ¿no? Sí a que haya, bueno, los talleres, las muestras, bien, pero un espectáculo, digamos, una obra de danza o de teatro es toda otra puesta en escena, ¿no? Y, bueno, la idea me parece que viene por el lado de también empezar a acostumbrarnos a que esto suceda en la universidad. Entonces, que suceda esto, que suceda con el contenido que va a aparecer y que también lo podamos compartir con toda la comunidad, docentes, no docentes, estudiantes, estamos invitando. La actividad, por supuesto, no es obligatoria para nadie, pero, bueno, invitamos a las cátedras que se sumen, que quienes tienen alumnos ese día tal vez se den la posibilidad de decir a ver qué nos puede dar esto y cómo podemos trabajarlo con nuestros alumnos. Y, bueno, también para los no docentes y para el público en general. Estamos invitando a gente de afuera, de afuera de la universidad, que ojalá que pueda también sumarse. Y, bueno, y ojalá como que lo más lindo sería que estuviese allí en el aula y que todos saquemos algo de esta experiencia.